Con un colorido desfile que inició en el redondel de la colonia El Palmar, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, filial Santa Ana, en conjunto con la Alcaldía Municipal, inauguraron las noches de compras y la iluminación navideña del Parque Libertad, en el centro histórico de la ciudad. Bueno, como tradicionalmente se ha hecho año con año, cada primer sábado de diciembre, tenemos el desfile navideño, que incluye lo que son bandas de paz, que incluye también lo que es las tradicionales carrozas de las empresas participantes. Este año, como pueden ver, no se ha quedado atrás lo que es la iniciativa, lo que es también ser alusivo a lo que es la fecha navideña, con los santas, con los gorritos, con los colores rojo, verde, la verdad muy bonito y muy grande. Contamos con 25 empresas participantes y con 10 bandas de paz. Muchos santanecos se dieron cita con sus familias para ser partícipes de uno de los eventos más esperados en esta época del año. Los personajes navideños, las carrozas, cachipurristas y las bandas musicales, interpretando melodías propias de la época, pusieron el colorido y la alegría para el deleite de los asistentes. Después de más de cuatro horas de recorrido, el desfile finalizó en el Parque Libertad, para dar paso a uno de los momentos más esperados de la noche. Uno, dos y tres. Posteriormente, los santanecos disfrutaron de las cumbias de la Sonora Dinamita, en un evento que marca el inicio de la temporada navideña en la ciudad heroica. Para S.A.D. Santa Ana Digital, Arely Parada.